Muy buenos días a todos, Revoltosos y Revoltosas y bienvenidos de nuevo a mi canal, soy José Revuelta. Hoy... ¿Va esto? Esto se llama... La sábana bajera. La sábana bajera, vale. La coges... Que son de goma y tal. Eso es, coges las esquinas. Sí. Esquina con esquina. Vuelves a apuntar las esquinas, las cuatro esquinas en el mismo lado. Y luego... Los tiras... Espera. Lo ponemos aquí. Los tiras así. Doblas por donde ello te lo pide. Que te pide por ahí y te pide por aquí. Ajá. Y luego esto lo doblas a la mitad. Así, a la mitad. Y ya está. Y... ¡Genial! Eres un artista. Vale. Si no quieres perderte ninguno de mis vídeos y ser de los primeros en enterarte, pincha en esa campanita, activala, le saldrán una especie de cejitas y así Google te mandará un correo, un Ismael, un email... Compárteme también en tus redes animales, Facebook, Twitter, Instagram... Finalmente pincha en cualquiera de estos vídeos y podrás visualizarlo. Seguro que aprendes algo nuevo. Seguro. Todo el verano una especie de sting. Seguro.